Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame, pero no me hables, bésame y ahúgame Amárrame Cúrame y eternamente poco a poco Cúrame y transformame y luego poco a poco Amárrame Ay, quiero ver tu perversión hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repítame mi nombre Y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo Amárame 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 Cúrame Cúrame Y enfermame y a poco, poco, poco Cúrame Cúrame Y transformame en un lujo, poco, poco Amárame Cúrame Cúrame Y transformame en un lujo, poco, poco, poco Cúrame 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 Y transformame en un lujo, poco, poco, poco Amárame Amárame Uy